Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Vamos a jugar el día de hoy una partidita en cobblestone Hacía tiempo ya que no jugamos en cobblestone y hoy Pues ya, estoy aquí con calabuz, con neiland y con supa Que pasa hermanos Tenemos al guiri ahí, sabes? Si, si chavales, estoy solo aquí atrás No puede ser Oh, salto champ Tocadísimo, madre mía Hostia, hostia Hostia, ese como las mete Oh my god El tito champ El tito champ No veas hermano No veas hermano como las enchufas, eh? Es que no se porque estaba yo solo ahí Y habéis vendido salto Mira, 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 flipas, eh? Es que he llegado a tarde Le ha tumbado de dos mochas Alucinas, eh? Cuidado, eh? Calabuz chupa, me dais una diga y os doy una 5-7 Si queréis una 5-7 Eh, quien se la da supa a tu y yo Yo mismo Si queréis, si no, no, eh? Toma supa aquí A ver, estamos hablando de que empezamos a manejar Que la gente tiene que ser buena si o si No, ya, ya, pero aún así, sabes? Aún así, que... Escucha, que han metido 3, 2 mochas A todos, eh? O sea, no es que haya dado unos cuantos Y luego haya metido mocha o tal, no, no Van B Si, si, ven, ven, ven Salto, salto en los dos Me ayuda a Ney Uh, no me ha dado tiempo, 26 en uno 3 Joder, tu, madre mía, la que he fallao No sé ni como me ha matado uno El leger está conmigos Lleva la pegata de Rison, eh? Ojo ahí Joder Vamos todos B, tú, meteros todos B anda Seguirá solo un salto contra 5, ¿no? Si no estamos jodidos, tú Si o no, ojo Ja 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 Hombre, yo he pillado medio Para asegurar que van pa B Y luego Rousseau por detrás Vale Tú no te me has tirado pa B, va Let's get your shot Ah, que pirada hace lo que quiera en caso Vente tú, vente tú Si ve que ya va el, ven aquí, Sopa Tarde, ya esta voy por detras ya van para ahi flash voy 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 buena ah al fondo 52 en 2 ah 16 joder que esta a 4 joder 52 en 2 estan dos muertos o que ostia les he pegado que hace se cambia de una usp a la otra que tiene dos balas sabes porque si porque si en plan hola estoy aqui me llamo ramiro no que hago que me he equivocao he comprado una flash y he comprado una señuelo un decoy tio ese decoy va a salvar la partida no hazme caso tu hazme caso venga vamos joder que alguien me suba al arbol porfa no vayais los dos por salto por dios es a todos si 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 me estan tirando de todo una flor de 35 bajas acuerdan muertos hay aca eh que no muere 62 62 62 que coño tío vienen aqui eh joder lo tienes en la puerta estaba por ahi detras buenisima tío 66 en 3 pero que hace este tio gooo 66 en 3 cuidado se esta viniendo hay dinero fijo seguro ojo lo ha visto ahi vale menos mal me estaba una bala tronco 66 en 3 no esta bien eh la primera de muchas chavales si o no la primera de muchas take the fuse take the fuse take the fuse de donde eh no se a ni donde esta este tio se tropieza con las paredes ahi esta mira como pilla la houle eh eso si que lo pilla bien eso eh no pero que dropee algo que dropee una m4 si no la me da esa me da igual pero que me de una m4 a mi no no hasta luego pedidla pp pedidla lleno tirad para larga no vay ahí los dos ahi por favor si es que estaban saltando 3 pero da igual yo de ahí a tiro el cuerpo tengo aqui gente eh una rato puedes hombre eh no puedes frac� no puedes frac� Vosotros a lo vuestro, eh Ehhh Venga, mucha 91, lleva mucha Ese no es Ese no es Va uno por saldo todavía ¿Dónde? 91 Joder Tu me lo agradecería mucho que vinieseis conmigo a larga En plan risas Yo lo digo si os apetece Si a los señores les apetece Es que han venido 3 Pero que da igual, que tu ven conmigo El que tire piñas, que se quede con la escopeta y ya está O si no que ven rotel de medio, si es que es así de fácil Vamos Pues eso, niñas, que te jodas Let's go Venga, vamos No, pero es así de fácil, tromo Si veis que viene mucho salto, vente, tu y ya está Piñas medio Tiene medio Va en medio Suenan 2 De aquí en salto millones Muy tocado 48 en 1 Venga, pílala que Pílala que Por la media Por la puerta, se ha ido la bomba Si es que no tenemos dinero para pillar a WP No me jodas Salto, 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 calabuz, salto Y aquí, aquí Arriba, arriba, arriba tuya ¿Han dicho Neika? Menos mal Pero aquí había otro No sé, no sé Yo sabía el de salto 27 en 1 No falla ni una bala Está por salto No, no, ni los dos primeros suyos 14 y 10 bajas, no me jodas Si, si, no falla nada 5 de team Que juegan solos Que juegan solos No digo nada, tío Estaba haciendo... Estaba shifteando el tío Eh... El pedir a este que de... Que de... Que de alguna arma Alguien que de algo Yo drope pistols, please Tiene que dropear pistols Eh... Calabuz, tu puedes pillarte Y neilas, tu también Una de tres cintos Eh... Y si no da, pues da tu Alguien quiere Gracias, ya, ya Vamos Vamos todos B, todos B, todos B Ojo la de Katowice, tu Este tío tiene pegadas guapas Tienes kills guapas, eh Eh... Supa, ve Salta, muerte Si, si, estoy aquí, estoy aquí Salto, salto, salto Cuidado, calabuz, salto pa Tiene un salto, también Le he metido, eh El final de todo, calabuz está ahí El tío, eh Va, va, va Mátalo, mátalo Ayúdame Joder Tienes otro salto, eh Tienes otro salto, eh Tienes tío Noventa y ocho en cuatro ¿Qué ha pasao? Qué asco Qué asco Noventa y ocho en cuatro, tío No me jodas La gente es dura, eh Madre mía, tú Vamos, vamos Vamos, vamos Nosotros somos los putos pros de 3 Es que va 17-3, tú 17-3 Sí, sí, está No será supremo Los dos de abajo están de adorno Dos, tres y dos los otros Han matado a siete Ostras, esto me da que sea promo de Ney pero de libro, eh Porque si yo le va tantas ganadas Cala, le da una Espérate, hay cuarenta 75 con dos 75 con dos Cuidado, salto 75 con dos, le meto con una escopeta Cuidado, chato Toma, pues listo Me he cargado el chetao, eh Vale Otro menos Uy, qué buena Tío, el Pedila está en su base, macho Este está mal este tío ¿Te busteo árbol o algo de eso? Pues sí, mira El Morao está detrás de ellos Te he dado salto, eh No he tirado muy bien ¿Ha subido? Quedan tres aún Sí, sí, estoy arriba Ah, vale Venga, a fregar Vale, que no me vean en árbol, que no me vean Madre mía, el pedido de scout ¿Enorme? Dios Quiero la caja Buenas, chavales, bien Venga, a pillar a Cass Esto se comió, esto Venga, pillamos a Cass Perfecto Venga, va Dos, seis, va Estabilar Caños de los mí He necesito una WP para medio, eh Me cago, yo también necesito WP para largar Una WP es otro rollo aquí, eh Si hice cualquier cosa, decídmelo, vale Que lo tengo muteado al tío, eh Vamos, chavales Hay que espabilar Ya Ese tío se ha venido arriba, ahora hay que bajar los putos Unos, va Le matamos a los dos primeros Si, vale, decimos Si, 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 si ha sido eso Si ha sido coger, reventar al tío ese primero Y no me dejó montaído, ya Lo dejando son tíos, este Niña, salto Madre mía En la boquina Eh, hay dos largas Se han visto las balas, eh Hostia, me la he comido entera, tú Pero entera, eh No, 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 tú, 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 tú Quédate tú ahí, que yo tengo 40 de vida Por ahora no lo han entrado Mira como hace vosotros Buah, chan, salto Si, está en salto, salto chavales Pero muchos Tiene que avanzar el guiri tío Está en salto, está en salto Vale, calma, calma No es como las enchufan, eh Me he cargado uno al tocho ese Pero el otro también está ahí Buena chavales, bien, va Bien, 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 bien Tengo parado de punción Están cosiendo el salto, tú ¿Cómo lo están poniendo, hermano? Tres piñas mínimo Y un foco también Aquí me da una pipa, porfa, una pipa Eh, yo, yo, toma Eh, básicamente vale, ¿no? Chuy, chuy, chuy Fine 7 en verdad, hijo Tira piñas, tira piñas, saco Tira piñas y fuego Que caiga de todo Que llueva Que llueva la vida Que llueva la vida Esta va a estar complicada Probablemente alguno de ellos sea supreme, eh Los dos primeros Y si supreme He tirado uno, eh Ok, vamos Enorme Hay más, eh Hay más Hay medio caracol Van a ir por algo de esos No, 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 no No, no, todos, no Todos, no, todos, no Uno que se quede en salto He tirado flash por arriba También Vamos a ver He hecho para atrás Me ha metido un punto, eh No, la he cagado Estoy en punto contigo, tú Yo también he llegado, pues ve Eras tú, eras tú Cuidado Tenemos un poco ahí Tenemos un problema Muévete, muévete si quieres Ten tu medio Joder, me he vuelto a caer Soy retrasado Eh, medio Medio me acaban de dar, eh No veo una mierda, tío No sé dónde están, eh Es decir, me he vuelto a caer Soy tarado Salto uno Uh Tiro que España Aquí hay calabuza y una golpe arriba, eh Un AK Si nos podemos estar al final Desde el pixel Al pixel de larga como pase Mínimo cojo info En A, en A, creo Vale, vamos todos, todos ¿Seguro? Maderas, ayuda, sí, 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 sí Estoy encerradísimo Tiro flash por arriba Sí, sí, hay unas maderas No se, no hay nadie No, no, sigue habiendo Está guardando, está guardando Se ha ido pa' vacas Se ha ido pa' vacas, eh Vale, guardamos, guardamos, guardamos Pasando, pasando, guardamos La ronda es nuestra Pasando, va Uh, enorme Buenísima suba Encima no money, no cash Por el pequeño Nicolás Está bien, está bien Están jugando dos, tío Sí, sí, están jugando dos, eh De ellos, pero muy a saco, eh Oh my god Es de Dinamarca, dice El tío Venga, vamos Esta partida es de la de la corbata del cuello Toda partida, eh Pues tiene poco ping Pa' ser de Dinamarca, eh Dice el server español Pero muy poco Salto, gente Eh Larga, larga, larga Larga, gente Voy pa' ahí, eh No, 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 no Saltan Pero qué, 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 qué No, me matan, eh Me matan, estoy muerto Oh Último larga también ¿Puedo larga? ¿Dónde está? No lo sé, le había mandado asistencia, ¿no? Manda asistencia de uno, ¿verdad? Sí, 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 sí Vale, entonces, entonces, los dos de aquí muertos Mira si hay sangre, chaval Aquí ha llevado unas hostias Que vaya uno A, que vaya uno A Que vaya unos tiros, yo también, muchos, pero... Que van tan triunfan, eh ¿Dónde está? Arme, bien Bien, bien, bien Larga Vamos ¿Aquí? En la esquina, vale, sí ¿Se ha metido a los dos o qué he hecho? Yo lo enchufa un 94 en 4 ¡Dale! ¡Les he dado! 85 en uno y 112 en uno, tío, 85 Yo le he enchufado tres A uno le he quitado nueve y me lo he llevado Me huele salto, eh, pero en los siete personas Let's get this, John ¿Qué dice este? ¿Quién les ha llamado packs a ellos? ¿Nadie? No lo sé No lo sé Tengo español en el gimnasio Buah, fraski No me cago Me está lloviendo la edis ¡Hola! Se la acaban de comer, eh Cuidado, santo, chavales Roto, roto, yo estaba tomado por culo ¡Hue enorme! Buena Van de eco, eh, tontex Me ha enchufado una Hostia, chaval Buenísima, fraski Flipa, estaba aquí Se había metido por puerta, todo de medio ¡Detrás! ¿Cómo no me ha matado? Madre mía, eh No lo sé, este lleva a AK, el cabrón Porque lleva, creo que lleva a Glove justo Ahí se sabe Este lleva a la tableta, fraski No me mata, perra vida Sí, sí Si he fallado una, que flipas A este lo he enchufado bien Pero al de... Al de larga le he fallado, que flipas Al mierda seca, tú Madre mía, que partida, tú Madre mía ¿Qué pasa? Voy a petar un huevo ¿Qué hice? No sabe lo que es esta en salto Esta es de las jodidas esta partida Ya veréis Ya veréis Ya veréis ¡Joder, tú! ¡Te he tirado flash! ¡No lo he dejado! ¡Oh! 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 ¡Enorme, enorme! Ahí está la asistencia del Fran En unas piñas ha comido eso Madre mía Ha rusheado, ¿no? Uno va por puerta, sí Flashes a muerte ¡Oh! ¡Oh! ¡Saltadísimo! ¡Sosenta y tres en dos! Ya, ya, tío 16 en uno Madre mía Puta cono de mierda No lo... Voy a pedir ese, tío 50 en uno, 16 en uno, 13 en uno Y uno en uno, he dado 40 de vida Una piña esa mágica Te ha dado, eh ¿Qué? 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 No, luego hay terror Hay que entrar como demonios Sí Más nos vale hacer lo bien de terror Más nos vale hacer lo bien de terror Más nos vale hacer lo bien de terror Te voy a meterme en larga Tú me metas detrás en larga Vamos 6-7, eh Está muy bien para ser CTs Contra esta peña Está de lujo Venga, va Luego entramos donde están los mataos Jajajaja Jajajaja La estrategia warra del vídeo Tienes donde ponerme ya Hay dos opciones ¿Focus al bueno? ¿O donde los mataos? Tío, que joder Hay uno en puente Es uno escondido a la derecha Venga, tío 83 en uno Le he metido en la pierna, tío Voy para ahí Pero que salto Muy bien Me quedo nada, eh Por si acaso Fuerte Vale, buena Más, más, eh Más Larga, larga Me imagino Voy para ahí Recargo, tú Necesito recargar Aguanto, aguanto, hay yo Por si acaso Está ahí, mete el pre-fight Mete el pre-fight El del fondo está muy tocado, eh Esta es la mierda, eh Esta es una bala El del fondo es una bala El del fondo es una bala Darle, por dios 24 en dos Hay dos largas, dos largas Hay una 17 de vida, eh Larga La bomba es tan larga Llevo BP, eh Supa, tira el fuego Sé lo que estás pensando Yo lo haría Ya no lo haría Dispara, tú Dispara, eh Yo me iría, eh Supa Por si acaso, eh Están aquí, están aquí Están aquí ¿Seguro, 100%? No Recarga Joder Uno muy, muy O sea, uno 13 de vida, ¿vale? 17, perdón Uno 17 Si, yo creo que están en B, eh Ahí ya no les da tiempo Yo creo Hostia, ha habido un tiro por ahí, eh El humo El humo Era Oh, Dios Uno a 17 Maderas, maderas uno Vale, el último a 17 El último a 17 Maderas, maderas Sale por la derecha, eh De maderas Está en la derecha Sale disparando Simplemente dispara ahí, dispara Buena A la venga Pilla WP, pilla WP, pilla WP Esa, 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 esa Esa, esa, esa Mi AWP Mi rica dragón Pilla, pilla Que le he metido en toda la pierna Ya Naylan y Fran Los asistentes, chaval Cinco asistencias Pilla, pilla Naylan Me cago en suplima Es que es tonto Es que es tontísimo Eso es jajaja Te lo digo yo ¿Qué haces? Yo me he tenido que comprar Que, 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 que Ah, si no me la han cogido Que si, que si Si te ha cogido la agua Píatela a tu Supa, píatela a tu esa Si se va a pillar medio Supa La jugada de agua que se la pille Ah, ah, que si los dragones no la quieres No No Que la hiciste toda la olla Que no, coño Que es porque me he pensado mejor Y me quedo con el lado que era de la V4 Mejor que la lleves Supa Si hay una solo Lol, quería droga Y yo mi dragones ¿Me la han dado o no? O que no, pues ya está Una gran rueda ¿Qué? Que tiro yo un poco Hostia Tiro otro Cuidado que me van a matar Todos oséis porra ¿Dio donde coño ha sacado tus dos humos? Hay dos Carabu, tiro flash y sales Mala flash Bueno Ha sido explotar la flash y ha salido el tío What, what 98 en 4 y 42 en uno a otro ¿Qué? ¿Qué hueco? ¿Alguien ha visto lo que ha fallado el guiri? No, yo no, por suerte Se ha gastado las 20 balas de 5-7 sin matarlo al tío O sea, yo me he cargado uno, el otro se ha cargado su compañero Y luego hay uno que está a mitad de vida Salta y salta Que es la última ronda No, ese es el que está a mitad de vida Bueno, 7-8 Se ha ido el guiri ¿Dónde va? No, 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 de descanso nada Sin descansos, darle que no Venga, ahí está, ya está Ya querían perder un minuto Venga, vamos para ver Va a estar complicado esto, eh Vamos todos prácticamente igual Nosotros hemos jugado en equipo Ellos son dos tíos contra el mundo Yo iría a B, eh Hacemos salto A Salto A, salto A, salto A Salto A, sale bien Drop to A, drop to A Ni se mira, ve, ni se mira Vamos, vamos, vamos Cuidado No, vale, vale, los dos ahí Los dos por medio Vamos, el último ahí Se hace, se hace La de salto A Nos ha salido bien Vamos, hermanos La primera vez Es aquí, es aquí Ojo, ojo Ojo, es el chitao Ojo, el chitao Le he quitado 11 Le he quitado 11 Ojo, ojo, ojo A 6 de vida se ha quedado Venga, vamos, vamos, vamos 8-8, el empate Lo que nos hacía falta Y si vamos a que tenemos Y si vamos a que tenemos Pues yo no, yo no, tú Yo voy a salto Yo voy a salto Yo voy a la MAC Cabrones Pero ir a, ir a, ir a No, no, no Vamos con pelomitas Vamos con el salto Drop to B Me cago en la bomba Cuidado las piñas, tú Espérate, la espalda Mira la espalda Cuidado las piñas Cuidado las piñas Cuidado las piñas Ojo por la espalda Otro, otro, otro Dos tocaos ¿Lol? Mitad de vida los dos Más 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 Dos balas Dos balas Pero que habéis hecho Yo, si yo me he hecho una doble Ya, no, no, malos He dejado mitad de vida los dos Cuidado con la... Cuidado con la... Con la... Con la forma de... ¡Oh! Tiene 15 Tío, ese tío Le he metido 49 en 2, eh Cuidao que le he metido 49 en 2, eh Cuidao ¿Qué hacemos, tú? ¿Dónde vamos? Vale, pues hago yo ruido, hago yo ruido El primero de ellos siempre va a ver, el otro va, el segundo El otro no se puede comer los huevos ¿Hola? Tío, una pipa ¿Qué coño? Que me ha metido 2 headshots Oye, medidla ¿Cuál, nena? ¿Tú? ¿Te hace Lace, tú? No, una polla ¿Yo entré? ¿Pero llegué cuando llegué? ¿Tenía mal spawn? Buenísimo Igual hay que hacer focus allá en B y ya está, eh Va a venir a por mí ese, eh El otro es mejor Joder, ¿tú has visto lo que ha hecho? Hola, 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 hola ¿Habéis visto qué AK, qué pegatas? Sí ¿Sabéis lo que vale esto, chaval? Ol La de titan Está hablando creo que sobre las skins, eh La de titan La de titan vale, vale 2.000 pavos, eh Lo que pasa es que pegada valdrá el 1% No sé, este, este AK fácilmente te la compran por el doble lo que vale mínimo No, más, más Más, bastante más Yo la de titan, si viera la tuya No, la skin del AK en sí no es muy buena Es muy amarilla y... Ah, esto es porque es tan deplorable No sé quién coño, qué retrasado le pone estas putas pegatas a este arma Igual ese arma tiene la hostia a tiempo y... A saber La última entrega del juego de acción táctica online se llama el arma, eh Número U ¿Qué es esto? Hala, por intentar el Ace Hombre, le he dejado... Abuso el lío Uf, se ha oído un arma por ahí, eh Está aquí atrás el tío Sí Pero he salvado un AK y he matado dos Hala Me va a petar algo, güey Me va a petar algo, eh Me va a petar algo, eh Vamos a... tú, 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 tú Voy a rápida A rápida Tiro la flash por arriba, la de siempre, ¿vale? Vamos a, venga Eso ve, perdón Jejeje Vamos ve, va Vamos con... ¿Tenéis flash vosotros para tirármela? No No No, eh Low speed fast Tengo ocho asistencias Vamos a hacerle focus al fútbol ¡András! Hostia, vamos atrás Del tiro que entramos, ¿cuántos me cabe? Tres, dos, uno A muerde Joder, tú, me inventaron una puta flash No No Me he quedado pillado, soy retrasado Dos, dos en salto, dos en salto Dos metros ahí, eh Vale, uno bien Tío 85 en 3 y 78 en 3 Tenéis a dos muertos Ay, ay, ay Izquierda Ay, ay No 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 Se complica 78 en 3 y 85 en 3, tío No, no, aún no lo mate Que te han dado la asistencia Al máquina, esa El otro le metió 85 Al cheta 85 Al cheta 85 Joder 9 Dios 29 y 25 Esa gente, el de dos, ¿dónde está? Porque yo no lo veo ¿Dónde yo? Nadie lo sabe Nadie lo sabe No entiendo A ver, compramos Esta es la buena, eh Venga, va Yo voy salto, ir por larga Yo voy salto Voy yo larga El problema es que hemos sido todo larga Sabe, nadie ha ido a salto No me ha ido a salto Me he cargado uno en salto No sabía más Ah, es que teníamos que haber tirado el humo de salto El que cubre larga de salto Ya, le he hinchado, tío Hachamos con las piñas Ese humilde Avisarme y entramos a la vez ¿Voy yo contigo? No, 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 no Ir por larga Vale, tiro un flash para arriba ¡Muerto! Vamos, vamos, vamos Entro ya, he tirado No veo nada He entrado Yo no veo una mierda, eh Yo no veo una mierda, eh He entrado Vamos a ir a meterme por el humo Intentar aguantar posición Buenísima Buenísima Plantar, plantar Quiero ir y mirar la espalda Cuidado con el shawne este Que está por ahí Gallinero, gallinero Gallinero, gallinero Joder Pero cúbreme el salto Lo otro Vamos Vamos Último gallinero Vamos Joder Hostia Tienes la WP de punto, tú Me mató de santo el cabrón ¿Dónde está la WP? Oh, estaba ahí detrás Tú, Ney Dale una WP Dale una WP Dale una WP al Supa No importa que hemos ganado Ok Venga, va Voy salto, eh, otra vez Que los cabrones juegan de vicio, eh Que no hubo ese... Si, si, Juan Muy a saco, eh Es de los que se nota que no llevan nada Osea, te ganan y punto, ¿sabes? La de la... La de la... La de la... La de la... Cuidado, eh Uy, perdón Pero... Venga Uh, otro por la espalda, tío No Derecha izquierda Derecha izquierda Me ha visto, me ha visto Pilla la WP, Ney Kiri, mira la espalda Y le matan No entiendo No, no entiendo No, vamos para... 36 en uno ¿Que tengo su espalda la espalda? Ya lo sé What the fuck? Se van a pegar un mochón de Diegel Ya verás Cuidado de la espalda, eh Cuidado de la espalda Buena, el de la espalda El de la espalda, el de la espalda, tú Buenísima El de la espalda, el de la espalda Nadie lo mira, tronco Pero Ney Si, que si Lo fallo Teneis piñas, eh Y las piñas les hacen mucho daño Tira la piña, leila No, ahí no Cabrón, tírala por encima No hay uno por aquí Te va a pegar, esta Enorme Buena Tengo aquí, tengo tiempo Y no da una, niña Jajajajaja Por que no mueren Tu buena, tu Buena El hijo puto con la AWP Jajajaja Con mortales, con mortales Venga, va Venga, va Vamos, joder Uff Otra vez, ah, eh O sea, trago de D Otra vez, otra vez, que me lío Te fatigas, eh Voy por salto yo, yo salto Ir por larga todos, tú Larga todos, vea y salto Guay, el que se toma la justicia Vale, quería dejarle, pero da igual Pues intentar, intentar meter un humo vosotros, ¿sabes? Tirad la flash, metéis un humo a otro Eh, carabobes con ellos, tío Toma, lo acabo de pillar, tú Tío No puedo, eh, 17 en 1 en salto Tronco, tronco Por favor, por favor Pero que es imposible, que le he reventado 11 en 2, tú con la bala al pedilaster Imposible, tío Tío Chavales En cuanto aparece el neones, el neo este Es pa' flipar, eh Vale, vamos, el sound, vamos a, vamos a El sound, es peor el neo ¿Compramos? Eh, si, si, y vamos a Vale, eh, voy yo por Ve tiro mierda y vuelvo, ¿sabes? En plan la mítica de... Yo no tengo nada, eh, ni flashes ni pollas Voy a mirar larga Voy a tirar la típica flash Voy a tirar la típica flash En la mierda, tu Yo no tengo nada, no tengo ninguna de las dos Ni piñas ni pollas Tú vamos para adentro, cagando hostias El que tenga flash que tire Dame la bomba, leyland Está arriba, está ido para el fondo Enormes, ese arma, tú ese arma Estoy por medio ya, he entrado Estoy contigo Entra puerta Puerta ya Buenísima En puerta, tú Con AWP en puerta, tirar humo o algo No tenéis nada Nailard, disparale Voy Es uno, es el maquino Ah, es AWP para casa, vamos Dámela, que te haya ganado eso a la puta AWP de mierda Dámela Que coman trastos Pásale, pasa Madre mía, estoy sudando Vamos, vamos B, ahora Yo digo que esos dos son supremos, eh Tienen que ser, no, ahora lo veremos cuando terminen la partida Tienen que ser supremos, no me jodas Os les está saliendo la partida de surpidas Fíjate, tú Seis y seis estrellas y los demás ni una Los demás son unos trozos de saco de abono Jajajajaja Jajajajaja Vamos, sácatela Tengo flash para arriba Eh, venidnos pa' aquí Apple, goby Cuando se acabe entro como un lobo Ah bueno Madre mía, que me acabo de comer, que Y yo No me ha hecho daño, en realidad Pero me ha petado los pies Cuidado detrás, eh Tienes que entrar, eh, chavales Go first Tiro flash, tiro flash por arriba, espera, espera Tiro flash, ahí está Me acabo de flashear al compañero Vamos, hay uno en punto Muerto de punto El tocho, el tocho muerto Cuidado con el tocho Tío salto, tío salto No puede ser, tío No puede ser, tío Enormes 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 Aguepe, aguepe larga Aguepe larga, chavales Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Bien, 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 joder Joder, que ronda, tú Rula, 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 eso Te pareces al Grinder con el Rula Rula, rula ¿A dónde vamos? Eh, vamos ya, venga Uy, uy No me convence Ah, 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 ah Ay, amor Me duele tanto Venga, tú Rápido, rápido, rápido Para adentro, para adentro Rápido, rápido, rápido Para adentro, para adentro Vamos Están dos en punto Chupa, tienes otro ahí, eh Lo sé, lo sé Ándale, que le quemo Hay uno por aquí Buenísima Planto Eh, 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 eh En furgón Uf, enormes Somos perfectos Vamos, joder Somos perfectos, eh Vamos Lo hemos hecho muy bien 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 Venga, ahora para B Vamos, hostias Para B, vamos Vaya buen pasos, tío Buah Madre mía Somos increíbles Dos contra cuatro Venga, chavales, ve Vamos, B, va Ahora es que le guiri tuviera más manos Y lo ganaré No hay salto, eh Vale, te tiro la mía No, pero vete, vete con ello Vete con ello, vete con ello Lleva la piña O sea, la bomba Vete con ello Tú sabes que esa piña es una puta mierda, ¿no? Qué piña han tirao, chaval Tú, estamos jodidos Tú, estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Estamos jodidos Fuera 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 Vamos, vamos, chavales Te comió los huevos Enormes Plantar Voy Con la hostia No, es medio ¿Cómo falleces? Buena pregunta, tú La rematada y el gol Vamos, lo importante es ganar Y participar Participar no Aquí o se gana O para eso, para casa Cuidado Ojo, si está aquí Sopa ¿Dónde? Pero madre mía, Sopa Que lamentable Se había ido a dar un bol Tío No, me hubo metido el ca... No, me hubo metido el ca... No, puta Doy dos tiros ahí de la hostia Tú le metes un cuigal de salto Que has flipado Mato al de ventana Y fallo el tiro teniendo al tío ahí Flipado Yo iba, pero... Como veis Vamos a ver, joder ¿Qué somos? Ostia Se ha marcado un snob dungeon, tío Tú ¿Qué somos? Joder ¿Qué somos? Mejores Pues ya está, vamos Creo que mi piña si cae bien, si revienta No sé por qué Eso es... Solamente se están busteando Que piña, que bien ha caído He dado las piñas Ha caído también que te has quedado mitad de vida Ostia Tío, por favor, 39 en uno ¿Cuánto le has dado a ese? Joder Se va a llevar hasta, eh 12 No, chavales, por favor 39 en uno y 31 en dos a los de salto, eh Pedila, amigo ¿Qué te cuentas? Avanza, nene, eh Flashbang Vamos ¿Vale? Podemos En salto, nene Os la hacéis, os la hacéis Dos Con 30 metros, Pedila Esos, esos, esos Esos, esos Vamos, no ha sonado la partida, pero ahora se la hace Pedila, eres el mejor Pedila, Pedila Confiamos en ti, que en toda la familia Ooooo Pedila Qué bueno eres Te amo Vaya, increíble Vaya, sin opción Nice, Pedila, nice Venga, vamos, joder Vamos, ve, chavales, ve Pa' finalizar ya Nos lo vamos a comer Van a ir a ver, pero nos lo vamos a comer Vamos, ostias Vamos Vamos Yo iré a ver Deja de decir tonterías Vamos 30, 18, 35, 19 Van a venir por la espalda, eh Oh my god Hola Hola Por la espalda uno, por la espalda uno Por la espalda uno Por la espalda uno Y no se ha muerto Tú, la que me ha hecho ese tío No Desert Season 3 La que me ha hecho ese tío ha sido espectacular, eh, os lo digo Drop, drop, parpel Que tiene el puto carro Parpel 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 Parpel, como se llama? Parpel Parpel Si, si, si ¿Y cómo? Cuidado 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 Es un comando Pasando, pasando, pasando Vamos, salto, vamos, salto Le he dado contra tu En salto yo no he tocado Ahí no vacas Vamos, tío No moráis así de vida No puta cabrón Ah, si no hay nadie Si soy yo solo Para ello no va por la espalda Por la espalda, espalda, eh Vamos, para, vamos, para, rápido ¿Seguro? Si, si, si Seguro No, vacas, eh Joder Te tiro una plaza mi equipo Seguro Vamos, chavales Vamos Ha muerto el bueno, eh No me gusta este humo, eh Falta, falta el otro No me gusta este humo No me gusta este humo Da igual los otros tres Uno detrás del furgo Detrás del furgo ¿Eh? En madera No, en cañones, en cañones tienes uno Que la otra ¿Buena? Detrás del furgo Detrás del furgo Y había otro por puerta No sé por dónde asomar Hay uno en puerta con ahora En puerta, sí Estoy a 18, eh Vamos Calabuz entra No, pero si Calabuz No, yo no tenía eso, eh Tenía que ir entrando Está a 18, no sabía por dónde entrar Bueno, última Todo el esfuerzo Hay que ser fiel a B, no? Tu que dropee este tío Ahí está, yo necesito una K, chavales, eh Y otra Yo me quedo pelado Calabuz, ¿qué? A B, A B, chavales A B, a tomar por culo Larga o drop? Vamos Todo Tirar, tirar todos por larga Voy yo por drop Tirar todos por larga Tirar la flash y para adentro Tú, nos los vamos a comer en la última Que flipen Vamos ¡ENORME! No veo, no veo nada No veo nada Pero nada, nada Vamos Que buena Eh, otro, otro Eh, a la derecha, en el muro Mato Vamos Otro, otro puerta Lo mato Falta el bueno, falta el bueno Tú Vamos, plantar, plantar Plantar inútiles Le he flasheao, le he flasheao He fallao He, he fallao He, he fallao Creo que va por salto No, las menúas son por favor Que si, que se va por salto Cuidado, no lo tengas por ahí por el humo, eh No, 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 no ¡VAMOS! ¡Hostia puta! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Joder! Que rango es esta gente, joder Jeje tío Que partida, hostia Increible Estas de las... Estas, estas de las que hace mi historia C-